Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Espero que genial. Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, acuérdate de suscribirte para que te lleguen los vídeos que voy subiendo cada semana sobre temas de alimentación, salud, control de muchos parámetros que ayudan a que estemos más vitales, temas de ayuno, ejercicio físico... Vamos a ver de lo que a mí me encanta, me apasiona, de lo que estoy continuamente aprendiendo y estudiando. Hoy vamos a hablar sobre las tres claves de la dieta cetogénica. Ahora, se habla mucho últimamente de los beneficios que tiene esta dieta en la salud, pero me doy cuenta que muchas personas cogen la información de una manera que después en la aplicación práctica no lo acaban de hacer de una forma correcta. Así que estate atento, vamos a ver estas tres claves porque las tres unidas, cuando las hagamos, a la vez van a ser buenísimas para que los resultados de este tipo de dieta sean súper buenos. Así que, ¡vamos a verlo! Bien, ¿y qué es la dieta cetogénica? La dieta cetogénica ya se puso, bueno, se empezó a poner en práctica ya en los años 20, 1921, por ahí, para tratar a enfermos que tenían la patología de la epilepsia, porque se había visto que el generar cuerpos cetónicos, que es el objetivo final de hacer una dieta cetogénica, mejoraba alguna conductividad a nivel neuronal y reducía la incidencia de casos de episodios de epilepsia en los enfermos. En los últimos años, se ha visto que el movilizar las grasas es una herramienta importante para mejorar parámetros como pueden ser inflamación, resistencia a la insulina, también para mejorar aspectos de obesidad visceral, etcétera, etcétera. Así que, utilizando la dieta cetogénica, conseguimos que nuestro cuerpo ponga en marcha la reserva de grasas y que obtengamos de esa grasa energía, sobre todo en forma de cuerpos cetónicos, para alimentar a nuestros tejidos. Se ha visto, antes se pensaba que el cerebro solo podía alimentarse prácticamente de glucosa y sí que es cierto que necesita unos aportes mínimos de glucosa, pero que los cuerpos cetónicos son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y poder llegar a alimentar a las neuronas para que, pues, realicen sus funciones. El siguiente objetivo es que el movilizar la grasa nos va a hacer, pues, que nuestro cuerpo no tenga un acúmulo de toxicidad y de inflamación. Pero, para que consigamos que nuestro cuerpo realice esto, es importante que respetemos estos tres principios. Bien, vamos a ellos. El primer principio es vigilar con el tipo de alimentos que eliges para tu dieta cetogénica. Una dieta cetogénica está basada en un alto contenido en grasa, un 70% de grasa, un 20% de alimentos ricos en proteína y máximo un 10% de alimentos con hidratos de carbono. Entonces, esta grasa, al ser la gran base de la alimentación, es importante que sea una grasa saludable, una grasa calidad. Yo estoy viendo que mucha gente utiliza alimentos que son ricos en grasa, pero un tipo de grasa muy proinflamatoria. Así que te diría que tengas cuidado, que vigiles en esta dieta cetogénica el consumir alimentos como embutidos, como exceso de lácteos, como carnes que tengan mucha grasa saturada y alimentos como las cremas de cacahuete, las margarinas, las natas, todo esto, porque sí que son grasa y no tienen azúcares para activar la insulina, pero son alimentos con un tipo de grasa que es muy proinflamatoria y lo que buscamos es justo lo contrario. Así que te recomiendo que la grasa provenga de alimentos de grasas saludables, como el aceite de oliva, como el pescado, como las semillas, los frutos secos, aceites de buena calidad, las grasas saturadas de cadena media, como puede ser la grasa de coco o como puede ser el gui, que es esta mantequilla clarificada. Obtén el aguacate, que son grasas que nos van a ayudar a subir a este 70% pero de una forma saludable. Segundo, vigila con el picoteo entre horas. Es decir, es muy recomendable que en la dieta cetogénica dejes espacios entre las comidas para que tu cuerpo tenga tiempo para movilizar estas grasas, porque lo que queremos es consumir grasa de nuestro organismo para movilizarla y eliminar el exceso de toxinas que se acumulan y demás. Si estamos constantemente picoteando frutos secos, trocitas de verdura, alimentos ricos en grasa, trocitos de queso y demás, aunque sean grasas, si consumimos y picamos entre horas, no vamos a dejar el tiempo suficiente a nuestro organismo para que movilice las reservas internas y que esto haga que nuestro cuerpo empiece a liberar y a reducir toda la carga de toxicidad que hay en esta grasa de reserva y también este exceso de grasa que estamos queriendo eliminar. Así que es importante que le dejemos estos espacios que comas dos veces o tres veces al día. Si comes dos, vas a tener el ayuno intermitente que va a hacer que ayude a alargar este periodo de tiempo sin comer que tu cuerpo ya está profundizando en la movilización de grasas. Así que es una muy buena herramienta a veces combinar el ayuno intermitente con la dieta cetogénica para aumentar sus beneficios. Tienes un vídeo que te dejaré por aquí donde hablo sobre el ayuno intermitente y dieta cetogénica en la combinación. Y tres, por último, vigila con el exceso de calorías. Esto va en relación al apartado anterior. Es decir, si al final consumimos muchas calorías, nuestro cuerpo pues va a suceder lo mismo. No va a utilizar las reservas propias sino que va a utilizar la grasa que consumimos de los alimentos que estamos ingiriendo. Sí que es cierto que ya no vas a activar la insulina pero aún así si estás activando e introduciendo muchas calorías al final el cuerpo no va a movilizar tanta grasa y lo que queremos que lo movilice. Por eso es importante que hagamos un poquito de déficit calórico en nuestra alimentación. Ya sé que a mí es algo una herramienta que no acabo de recomendar de forma habitual el que estemos midiendo calorías porque para mí es más importante el tipo de alimento que consumimos. Pero para ello te aconsejo que en esta fase, en esta fase de dieta cetogénica que es un periodo pues delimitado, también aconsejo a que no hagamos una dieta cetogénica muy extensa en el tiempo. Yo recomendaría no irnos más de un mes, mes y medio. Más que nada porque al cuerpo es importante que le demos una flexibilidad metabólica y le enseñemos a utilizar los diferentes sustratos energéticos. Es decir, que aprenda a utilizar los carbohidratos y también las grasas. Si acostumbramos al cuerpo solo a utilizar una forma de alimentación pues vamos a perder esta flexibilidad metabólica y que es importante que también la vayamos incorporando. Así que espero que te hayan ayudado estas herramientas. Coméntame cómo te vas y lo pones en práctica. Déjame por aquí tu comentario o alguna sugerencia que te parezca importante y sobre todo acuérdate de suscribirte para que te sigan llegando los vídeos que voy colgando sobre estos temas cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo.